Porque Ariadna Gutiérrez se retractó de las acusaciones que hizo hacia el señor Guadalupe Rivera, alias El Pelón, alias El Lupillo Rivera, alias El Calvito. Ay, no, muchas alias tiene ya este señor después de que salió, pero antes, ay, el estratega era. Pero bueno, el punto es que ya sabemos que salen de la Casa de los Famosos y ya no llegan a la gala y se les entrevista y ven a su familia, sino que salen de la Casa de los Famosos, cortan el show y les hacen una entrevista a nada más Jimena y el eliminado, ¿no? Pero esto es así, de que va saliendo, te traen y órale, lo primero que quieras declarar, se supone, ¿no? Y pues resulta que en esta bonita entrevista Ariadna dijo cosas que la gente dice, ven, entonces ya se está retractando de las acusaciones que hizo sobre el señor Guadalupe Rivera porque en el posicionamiento anterior ella había dicho que había sufrido unos malos tratos de parte de él, ¿no? Entonces, mira, vamos con la imagen, Chimino, porque Ariadna ahí le dice a esta Jimena que lo que más les dolió fue la traición, nos sentimos traicionados, dice, nos sentimos muy dolidos por el amor tan grande que se tenía, el cariño tan grande que tenemos por Lupillo. Tenemos, ahí está, en presente, siendo un cariño muy grande, este, ah, le dice por Lupillo. Y entonces esta Jimena le dice, pero estás hablando en presente, ¿qué sientes por Lupillo, Rivera? Y entonces le dice, por Lupillo siento un cariño muy grande, todavía hablando en modo presente, por eso me duele tanto lo que está sucediendo. Duele tanto la traición y duele tanto las palabras que nos dijimos, que nos hemos dicho. Pero aquí Ariadna habla de una traición que fue cuando Lupillo sale del cuarto y se va al cuarto agua. Ariadna no habló ya de los malos tratos y de esta campaña de acoso que se estaba llevando a cabo dentro y fuera de la casa. Y entonces continúa diciendo que le duele tanto porque vivimos tanto tiempo juntos, hay un cariño muy grande y tal vez, ahí dice, tal vez me dejé llevar por mis emociones cuando Lupillo decidió traicionarnos. Y entonces, vente para acá, Chimino. Ahí deja entrever como diciendo, o sea, me dolió tanto su traición que el enojo hizo que lo llevara por otra parte, ¿no? Eso es lo que deja entrever los comentarios de Ariadna. Después, el día de ayer, durante la gala, se vuelve a tocar el tema de Lupillo, porque como vimos, la manera en la que celebró, hasta yo les dije, se me hizo un poquito como exagerada, porque yo no había visto que Lupillo festejara así desde hace rato, más que con Fernando Lozada, festejó así creo. Pero yo ya lo había visto como que en sus reacciones más apagado. Y esta vez lo vi en modo, ¿no? Pero bueno. Y entonces le preguntan a Ariadna, ¿cómo ves la reacción de Lupillo? Vamos con la imagen, Chimino. Y dice Ariadna, me pongo en sus zapatos y lo comprendo porque yo también lo hubiera celebrado, yo también lo celebraría. Sé que él me tiene una presión muy grande, al igual que yo a él. Vuelve a reiterar que todavía le tiene un cariño, así que no lo juzgo por esa reacción. Vente para acá, Chimino. Y entonces, ahí queda. Pero antes de que me empiecen a tirar hate, antes de que me empiecen a decir de cosas, después, durante la gala, Ariadna hace un comentario que a mí me deja ponerle ahí un pin, ¿no? Un pin. Porque están hablando y todo, y entonces dice Ariadna, lo que pasa es que nadie puede juzgarme porque hubo cosas dentro de ahí que solo sabemos Lupillo y yo. O sea, lo que vivimos Lupillo y yo, que nadie más sabe, eso es entre él y yo. Y entonces, sabemos que hay censura, sabemos que existe, que nos ocultan miles de cosas telemundo. Y me hace dudar, porque también esta Ariadna, o sea, me hace dudar qué fue lo que pasó, porque Ariadna nunca ha hablado de un contacto físico, tampoco, y incluso ya lo ha dicho, él siempre ha sido un caballero. O sea, dentro de lo que cabe, siempre ha sido un caballero. Que te puede decir las cosas de una manera, como lo decíamos alguna vez. O sea, el punto aquí es que no sabemos hasta qué punto se pudo haber sentido ella ya manipulada, porque el manipulado no se da cuenta que está siendo manipulado. Y es como si yo, o sea, la cosa es que cuando estás manipulando, pues no lo dices en modo feo, ¿sabes? Es justamente hacer que la otra persona haga, por medio de tus reacciones, lo que tú quieres. Entonces, por decir, como cuando vas a la tienda y le dices a tu papá, me compras algo de ropa y te dice, solo una cosa. Este ejemplo me acuerdo de un amigo de la universidad. Decía, solo una cosa. Y él decía, entonces yo agarraba tres cosas. La más cara que era la que me gustaba y otras tres cosas. Y yo le decía, ¿cuál de estas? Y ella me decía, no, pues de esas tres nada más una. Y él agarraba la más cara, ¿no? Ahí estaba, el papá estaba siendo manipulado, porque él ya sabía su objetivo y con sus acciones, viéndose el niño bueno de, ay papá, pues estas tres me gustan, ¿cuál? Ya sabes, cara de mosca muerto. Hizo que el papá reaccionara de la manera que él quería. Para no ponerlo en términos extremistas. Entonces, yo no sé en qué momento, a lo mejor Ariadna, no recibiendo un maltrato de este Lupillo o palabras feas, pero en qué momento dijo, esto ya pudo haber sido para mí, o sea, como que yo no hubiera actuado así, tal vez, si Lupillo no me hubiera dicho esto, ¿sabes? Y también es válido que ella se sienta así. Y otra cosa, que la gente puede estar ahí en teorías ya conspirativas, porque como sabemos, cuando Tali salió, Tali salió y cambió cinco veces la versión de por qué había salido. Salió, la entrevistan y da una versión. Sale, o sea, sale, la entrevistan da una versión, al día siguiente en la gala da otra versión completamente diferente, y luego vuelve a dar otra versión y a través de los tuits da otras versiones completamente diferentes. Entonces, con Tali decíamos, ¿qué onda con Tali? Hasta que ya esa bomba dio lo que tenía que dar, dijo todo lo que tenía que ser y dijo, yo al principio no era yo, la producción me decía, hoy vas a decir esto y vas a irle a este y vas a tuitear esto. Y bueno, eso fueron las palabras de Tali. Y entonces ahorita las personas están pensando que tal vez Ariadna puede estar dentro de esta, pues no sé cómo ponerlo, como este acuerdo con producción para llevar las cosas, no voy a decir que a favor de Lupe, o sea, no voy a decir que, ay, para que le den, no sé, porque eso no lo sé, pero creo que para que le bajen un poquito a la intensidad también los fans. O sea, siento que lo que quiere ahorita producción es que el fandom se relaje, porque ya estaban, ya están en un modo muy intenso, ya habían hecho protesta, marcha, le habían puesto la canción. Entonces, yo creo que lo que quieren es que Ariadna ya no siga utilizando el movimiento por un juego, que al final de cuentas eso fue lo que pasó un juego y pudo haber sido manipulada por Lupillo, pero dentro del juego, o sea, al final de cuentas, ella no ha hablado, y si sí, enséñenme el video, porque ella no ha hablado de que haya habido un contacto físico de su parte o un contacto malintencionado de parte, o sea, ¿sabes? O que haya atravesado. Entonces creo, o unas malas palabras, o sea, pudo haber una manipulación psicológica, psicológica, pero dentro del juego, que ya de producción fue cuando dijo, a ver, ahora sí, vamos a bajarle a esto que es algo real, que puede afectar a muchas personas en la vida real, que a nosotros nos han llegado mensajes diciendo, yo sufrí y no se me hace justo que utilicen justo este movimiento para una finalidad monetaria, ¿no? Entonces, pues yo creo que pueden ser dos cosas. Yo creo que Ariadna sí se dejó llevar por los sentimientos y empezó ya a, o sea, el juego ya la estaba consumiendo, porque hasta ella misma dice que la verdad está mejor afuera, y yo también creo, sinceramente, en este punto yo creo que el que va saliendo va ganando. Yo ya no creo que el que se quede gana, yo creo que el que sale va ganando, porque ganan mucho más que lo que tienen ahí adentro. Ganan estabilidad emocional, ganan ver a su familia, ganan estar con sus seres queridos, ganan salvar su reputación o lo que quede de ella, ganan mucho más afuera que quedándose una semana más en ese reality. Entonces, yo creo que por llevar las fiestas en paz también con Telemundo, Ariadna accedió a ya no tocar el tema de esta campaña que salió por sentimientos a flor de piel, y parte de lo que dice puede ser real y parte de lo que dice puede ser, pues ahí Telemundo diciéndole, ya, o sea, dale vuelta a la página, ya, pasemos a otra cosa. No sé, eso es lo que yo siento. Yo creo que se le salió de las manos a Telemundo, esto no lo tenían previsto, no lo tenían, así como dijo Nacho, esta es una temporada histórica, sí, es una temporada histórica, porque creo que ninguna temporada antes había estado tan llena de, pues tan sucia, esa es la palabra, esta temporada está sucia, entre que mete la mano producción, entre que no te dejan ver bien las cosas, entre que ya no sabes qué es real, qué no es real, no sé, creo que esta es la temporada más sucia que ha tenido Telemundo, lamentablemente ojalá sea la última, porque nos dejó mucho que desear, o sea, quedó corta, se quedó corta, y pues bueno, muchos piensan que Ariadna no se veía, este, ella misma el día de ayer, otros piensan que sí, que se le cayó la máscara y cosas así, pero miren, al final de cuentas, como se les dijo, esto es un show, y ellos están ahí trabajando, eso es algo que la gente no se le ha metido en la mente, ellos están ahí trabajando, que sí, que el show les puede sacar cosas, o sea, lo pueden ellos también, los puede sacar de sus casillas, o pueden salirse de su, también, es obvio, porque son seres humanos, pero también acuérdense que muchas veces ha entrado producción a esa casa, muchas veces ha dado indicaciones que no hemos visto, y entonces, yo creo que tenemos que bajarle dos rayitas, bajarle dos rayitas a la intensidad, al final de cuentas, ellos están bien, miren, se enojan porque salió Ariadna, pero Ariadna dice, yo estoy mejor aquí afuera, o sea, tan así que la divasa se salió mejor, entonces, yo creo que ya no deberíamos de enojarnos si alguien sale, porque al final ellos, su paz y su estabilidad, está mejor afuera que adentro, creo yo, pero bueno, sobre todo esto, ustedes déjenos en los comentarios qué piensan al respecto, también recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este bonito canal, y cortarle ahí, chivino.